Sixto María Durán Sixto María Durán nació en Quito el 6 de agosto de 1875, hijo del capitán Domingo Durán y de Emperatriz Cárdenas. En aquella época la nación vivía un periodo político crítico, ya que coincidencialmente ese mismo día caía asesinado el presidente conservador Gabriel García Moreno. Los últimos años de Durán se vieron menoscabados por afecciones que se agudizaban, como la nefritis. Sixto María Durán falleció en Quito un 13 de enero de 1947, cuatro meses después de haber cumplido 71 años. Las donras fúnebres se verificaron en el templo de San Francisco. Durante la ceremonia actuaron el coro franciscano y la orquesta del Conservatorio Nacional, despidiendo al artista con lo que él más amó, la música. La educación primaria la cumplió en el Beaterio, establecimiento dirigido por los hermanos cristianos. Posteriormente terminada su educación primaria, ingresó al seminario menor San Luis de Quito, donde alcanzó el bachillerato en Humanidades Clásicas. En el seminario, Durán tuvo un gran profesor de música, que fue el padre Dité, pero en otros archivos históricos se indica que fue con el padre alemán de apellido Hausen, con quien realizó sus estudios musicales. Para esta época el joven artista dictaba clases de matemáticas y de esta forma se costeaba sus estudios. Más tarde, Sixto María Durán ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, alcanzando en 1899 el título de abogado. El 27 de febrero de 1911 se casa con la quiteña Valentina Miranda. Durán llevó varias actividades profesionales, aquellas que no están vinculadas directamente a la música, para luego apuntar aquellas de temática musical. Las circunstancias a las que se vio abocada la música académica en el país, obligaron a Durán a que su preparación fuera en buena parte como autodidacto. En 1877 era clausurado el Conservatorio Nacional, bajo el argumento de falta de presupuesto. Su reapertura se produjo 30 años después, en 1900, durante el gobierno liberal de Loy Alfaro, mandatario que le extendió el nombramiento de profesor de piano de los cursos medios para ese año. Durán tenía en ese entonces 24 años. Sisto María Durán fue abogado, compositor, periodista y educador, magistrado de la Corte Suprema de Justicia e Intendente General de Policía de la provincia de Pichincha, y director del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela de Artes y Oficios de Quito. Fue miembro de honor de la Sociedad Académica de Historia Internacional de Francia, de la Sociedad de Americanistas de París y de la Asociación Antropológica de San Francisco de California. Y en reconocimiento a la labor realizada en favor de la cultura, el gobierno del Ecuador le concedió la medalla al mérito de primera clase. Hijo legítimo del capitán Domingo Durán, fallecido joven, edecán del presidente García Moreno, y de Emperatriz Cárdenas, ejecutante de arpa y órgano quien le incentivó su inclinación al mundo musical consiguiendo que desde niño desarrollara una íntima relación con ese arte. Su inspiración musical, estimulada por el calor del cariño materno, hizo de él uno de los compositores más sensibles que ha tenido el país, y a pesar de haber vivido una infancia pobre y llena de privaciones económicas, su carácter amable hizo que lograra acumular gran cantidad de amigos que lo respetaron y respaldaron en su tarea musical. Pedro Pablo Traversari y segundo Luis Moreno a Durán se lo puede ubicar entre los compositores pioneros que aportaron al desarrollo de una teoría nacionalista musical, que se venía apuntalando en nuestro medio desde fines del siglo XIX con elementos que mixtificaban el romanticismo y el indianismo, y que luego daría pie a un indigenismo musical que no era más que una manifestación artística que respondía a una estratificación social y musical. Sixto María Durán Las obras que he escrito han sido más de 150, de las cuales hay algunas que son más representativas. Entre estas están La leyenda del monte, que es una zarzuela con texto de Manuel Serrano y música de Sixto María Durán. De tal se desconoce el paradero de la partitura. Fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música. Esto significó uno de los momentos más importantes en la carrera del compositor ecuatoriano. La leyenda del monte se considera una de las más importantes escritas en el Ecuador, pero aún no ha sido grabada. Otra de las obras de escumandá, esta consta de cuatro actos y el libreto fue elaborado por Enrique Escudero, basado en el argumento de la novela de igual título de Juan León Mera, escrita en 1879. La obra no llegó a representarse en Quito por falta de cantantes y otros medios materiales, lo mismo que la zarzuela mariana. La primera estuvo suficientemente preparada hasta en su exótica indumentaria, alegando recursos escénicos en vestidos y en decoraciones. Los amigos y admiradores de su ópera recogieron 30 mil dólares para que se interpretara en los Estados Unidos. No hay datos si la ópera fue estrenada en los Estados Unidos. A partir de 1930, colabora con la revista de educación del Ministerio de Instrucción Pública, y comienzan a aparecer artículos de arte, estética y estudios técnicos en tono a la melodía, acentuación, metodología y escalas musicales. Este periodo es productivo en lo creativo. El Ministerio respalda en 1930 la publicación de su Marcha Patria. El Ministerio respalda en 1930 la publicación de su Marcha Patria.